Hola gente de YouTube, hoy tenemos aquí un teléfono de la marca ZT al cual vamos a optimizar, lo vamos a acelerar, lo vamos a hacer más rápido, lo vamos a hacer más fluido le vamos a quitar el lagueo, déjame decirte que este método es compatible para muchos modelos de la misma marca y esto es fácil de realizar, primeramente pues desbloqueamos nuestro teléfono entramos a ajustes, de aquí nos deslizamos hasta abajo donde dice información de teléfono, aquí vamos a buscar la versión del software y vamos a presionar en repetidas ocasiones aquí cuando te aparece este patrón que pongas NIPO, contraseña o patrón esto es el de tu bloqueo de pantalla, como yo tenía ese bloqueo de pantalla es el que me aparece, si tú no tienes bloqueo de pantalla simplemente va a entrar así, rápido, sin meterse, sin pedirte configuración sin pedirte que pongas tu contraseña o patrón ya de ahí nos regresamos, ahora entramos al sistema del teléfono de ahí hay opciones para programadores debes de checar que esta opción esté encendida en este caso ya está encendida y aquí nos vamos a desplazar vamos a buscar el tamaño de buffer de aquí tú no le muevas nada de lo que no le quieras cambiar a tu teléfono simplemente lo que nosotros estamos buscando vamos a buscar el tamaño de buffer aquí está, tamaños de buffer aquí nos vamos a ir a la máxima potencia la máxima potencia son 16M aquí le debes de poner esa ya de aquí nos deslizamos ahora vamos a buscar tres opciones que son escalas para desactivarlas son tres opciones que están juntas y las debemos de desactivar ya que estas pues no aportan mucho al teléfono simplemente las vamos a desactivar animación desactivada animación desactivada y animación desactivada ya de aquí nuevamente ahora vamos a buscar una opción que dice forzar MSA esta es donde dice forzar MSA 4X vamos a activar esta opción la activamos y también esta, la que está enseguida desactivar SuperPost HW la vamos a activar una vez activadas vamos a reiniciar nuestro teléfono para que se guarden los cambios que le hemos realizado a nuestro teléfono esto tarda aproximadamente un minuto esperamos a que el teléfono inicie nuevamente mientras el teléfono inicia pues yo te invito a que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación a los canales a los que se te hace la invitación a los canales a los que se te hace la invitación esperamos y ahora si pones tu patrón si llegaras a tener patrón o contraseña lo pones y ya listo ya tu teléfono está iniciando y listo ya puedes checar tu teléfono puedes ver tus aplicaciones dale una buena texteada entra a tus aplicaciones y ahora verás que cada una de ellas van a ser más rápidas más fluidas que ya no tiene lagueo que ya no se van a trabar porque como ven este teléfono tiene demasiadas aplicaciones por eso estaba lento pero ya con eso que le acabamos de modificar ya no lo va a estar bueno gente pero quiero decirte que si tú con el tiempo ya te aburriste de que tu teléfono sea veloz que sea fluido te voy a decir como regreses tu teléfono a su estado normal a como estaba antes entramos a ajustes nuevamente nos deslizamos hasta donde dice sistema del teléfono opciones para programadores y aquí simplemente desactivamos la opción y listo gente ya tienes tu teléfono como antes incluso hasta desaparece aquí las opciones para programador y bueno gente si te gustó este video tutorial no olvides suscribirte darle like y compartir